Y también la policía informó que apresó a un hombre que haciéndose pasar por brujo estafó con 800 mil pesos a una mujer residente en los Coquitos de Boca Chica. Se trata de Enrique Pérez Alcántara de 47 años, quien le prometió a María Martínez Pinales, también de 47, que le realizaría un trabajo de brujería para que se saque la loto, por cuyo hecho pagó los 800 mil pesos. Tras la denuncia de Pinales, Pérez Alcántara fue arrestado y en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia.